Mañana tenemos una junta y después de la junta para tener los acuerdos, entonces les puedo decir, seguimos en lo mismo, no te puedo decir nada más. Padres del Jardín de Niños Guadalupe Borja de Díaz Ordaz aseguran que continuarán las reuniones con las autoridades de educación sobre la petición de destituir a la directora del plantel Dulce María Cámara Rodríguez. Sin embargo, la postura de los papás sigue siendo la misma, que la directora no toma buenas decisiones sobre la educación de los pequeños. La directora no apoya los planes, se le comenta un plan y luego ella te dice que sí y al final de cuentas termina siendo otra cosa completamente diferente. Vino alguien de la secretaría y quedó con nosotros en que iba a trabajar junto con los papás de las mesas directivas y con el comité de participación social. Luego de la reunión que se tuvo con cerca de 70 padres, aseguran que las autoridades han planteado el seguimiento de un plan de trabajo con los mismos. Sin embargo, son estos quienes no confían que esto haga cambiar la actitud indiferente de la directora del plantel Dulce María Cámara Rodríguez. No permite que se agarre ese dinero para que se hagan mejoras en la escuela, o sea, dice sí y a la mera hora los frena. ¿Y ellos qué van a hacer, no? No tienen el respaldo de la directora, no tienen liderazgo. Para mí, si no funciona, lo correcto sería que se vaya, porque si ni aún así la señora no cambia, quiere decir que no va a cambiar ni con eso ni con nada. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.